¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad? Es, es, eso ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago en mi ciudad?